...común que alguien empiece en quinto año, que sale de trabajo. Pero eso nunca ha sido un impedimento. No lo ha sido, profesora. Bien, hemos llegado a la entrada de la sala común de Hufflepuff. ¿Esta es la entrada? Así es. Le explicaré qué hacer, pero no deseo hacerlo yo, pues... ...un golpe incorrecto resultará en un baño de vinagre. Es desagradable. Debe golpear el barril, dos desde abajo, en medio de la segunda fila, al ritmo de... ...Helka Hufflepuff. Bien hecho. Ahora vaya adentro y duerma un poco. Tiene un gran día por delante mañana. Regresaré en la mañana por usted para su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común. Gracias. 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 Es esa persona nueva de aquí, Doña. No me imagino empezar una nueva escuela cantar. Me pregunto de dónde es. Bueno, supongo que ahora hay que presentarse. Gracias por no morderme. ¡Oh, hola! Es majestuosa, ¿verdad? ¿Esa es tu lechuza? No sé quién sea. Pareciera ser de las Hufflepuff de por aquí. Como sea, las lechuzas eligen su propia compañía. Espera, eres la nueva de Quinto. Vaya entrada dramática que hiciste. No puedo ni imaginarme llamar así la atención. En especial después de que todos estarán observando que tanto sabes ya. No me preocupa demasiado. Estaré bien. Sin embargo, es algo inusual. Debes sentirte horriblemente fuera de lugar. Claro, como todo Hufflepuff trabajador, demostrarás tu valía en un santiamén. También soy muy trabajadora, como puedes imaginar. Pero a veces creo que debería ser de Ravenclaw. Tengo una astucia mordaz. O eso es lo que me han dicho siempre. Soy Lenora, por cierto. Lenora Everly. Bueno, no te entretengo. Tienes mucho que hacer. Fue un placer conocerte, Lenora. ¡Claro! No, adiós. No tienes de qué preocuparte, gatito. ¡Ay! ¡No! ¡Llego! ¡Vamos! ¡Se fue por ahí! Espero que lo encuentren. El castillo es demasiado grande para que se pierda un alumno. O un gato. Te sentirás a gusto muy pronto, no lo dudo. Sí, puede ser algo avasallante al principio. Hasta yo me pierdo a veces. Te doy la bienvenida a Hufflepuff. Me alegra tenerte en nuestra casa. Soy Arthur. Gracias. Mucho gusto. ¿Ese era tu gato? No, creo que de alguien de primer año. Yo no tengo mascotas, lamentablemente. A mamá no le gustan mucho. Menos las mágicas. Siento oír eso. Los animales mágicos me parecen increíbles. Lo mejor de venir a Howards, Escarbatos, Glumbumbles, Bowtruckles, antes de llegar solo eran dibujos en un libro para mí. Bueno, papá llevó un Pupskin a casa una vez. Mamá enloqueció. Bueno, debo ir a ver si los de primero encontraron al gato. No quiero que lleguen tarde su primer día. Un placer conocerte, Arthur. Ojalá encuentres a tu gato. Gracias. Intenta no perderte tú también. Ay, cielos. Ay, tío, tú no eres así. Algo debe haber sucedido. Hola. Recién llegaste a Hufflepuff, ¿no? Soy Adelaide. Es un placer conocerte. Encantada de conocerte también. ¿Está todo bien? Sí. Solo estoy algo distraída. Una carta de mi tío. Bien, dime. He estado escuchando todo tipo de rumores. ¿Que casi te tragó un dragón? Si no te importa, preferiría olvidarlo. Ay, cielos. Eso debió haber sido horrible. Es decir, obvio que lo fue. Sé que yo hubiera estado aterrada. Perdón. Bien, como sea. Me imagino que tienes muchas cosas que hacer. Espero que tengas un primer día maravilloso. Gracias, Adelaide. Nos vemos. Claro, y buena suerte. ¿La persona nueva de Hufflepuff ya se paró? La profesora Weasley está esperando que vaya a verla fuera de la sala común. Buenos días. ¿Está lista para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues, está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿T-I-M-O timos? Sí. Sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el departamento de educación mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora. Pero, ¿qué quiero decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción, se resuelvan las dudas que pueda tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. ¿Por aquí? La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea. ¡Continúe! Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía. ¿Por qué? ¡Ahora! Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro y fuera del castillo. ¡Rebelio! ¡Ah! ¡Justo a tiempo! La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas Flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. ¡No me canso de este castillo! Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Figg logró al menos enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Lo siento, profesora, pero me temo que eso es todo. Mmm. Casi lo mismo que dijo el profesor Figg. Hablando de Figg. Profesor Figg. Deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Hmm. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero ¿usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Figg, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? ¡Claro! Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar? ¿Le escuché evadir de forma magistral la interrogación de la profesora Weasley sobre su retraso? Hice lo que pude, pero... tengo la seguridad de que sospechaba que no estamos siendo completamente sinceros. Sí, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. El mapa está encantado. para ayudarle a encontrar su camino. Esto será de gran ayuda. Gracias. Bien. Parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. Revello. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso. Un oponente sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. Levioso. Ahora, probemos con algo un poco más grande. ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Esta vez, primero, Levioso. Y luego, el lanzamiento básico. Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente débil. Tal y como el señor Pruitt me ayudó a demostrar con tanto ingenio antes. Levioso. Bien. Ahora, bien hecho. Muy bien. Pero, el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo, usando solo Levioso, el lanzamiento básico y Protego. Pueden empezar. Esto será fácil. Levioso. No puede ser tu primer duelo. Digamos que aprenda rápido. Desearía que todos mis alumnos fueran tan versátiles. Protego. Desmantemos. Dejen el oponente señales para atacar o defenderte. Intente anticiparse al oponente. Nada mal para ser principiante. Das y recibes por igual. Le puse bajo el reflector y salió adelante. Puntos para Hufflepuff. Gracias, profesora Hecate. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa. Pero luchar contra magos tenebrosos o, más fácil, duendes, es Grindy Low de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Muy bien. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó la clase. Rebelio. Lo de la clase. Y ya está. Lo de la clase. Lo de la clase. Lo de la clase. Lo de la clase. Subtitulado por un día. Quérica. La clase. Todas en español. Mejor. Se acabó la clase. Buen trabajo. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Fue como batirme en duelo con alguien profesional. Por cierto, soy Sebastián Salou. No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? Hice suficientes duelos. Tienes suerte de que me contuve. Muy bien. Me debes un duelo de verdad donde no te contengas. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos, exclusiva y no autorizada. ¿Exclusiva y no autorizada? Cuenta conmigo. ¡Excelente! Sabía que no me fallarías. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. ¿Por qué no fallo siempre en juego como tú? ¿Por qué no fallo siempre en juego como tú? ¿Por qué no fallo siempre en juego? ¡Vamos, Annabel! ¡Fue hace mucho tiempo! ¡Rebelio! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! A veces debemos recordarle que termine la lección. No necesariamente todos queremos que vuelva a las clases. ¿Aquí? Detrás de ti. Aquí hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Así que acabas de ingresar? ¿Ya conociste al profesor Ronald? ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al quinto año de encantamientos. Este será un año crucial en su educación sobre el arte de los encantamientos. Pero confío en que lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío. Muy bien. Por favor, abran sus libros en la página 517. Pero, antes de comenzar, díganme, ¿alguien sabe la diferencia entre los encantamientos de cambio de color y crecimiento? ¿Alguien? ¿Nadie? Ah, me temo que ya es tarde para estudiar. El verano debe haberlos dejado exhaustos. Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose a Obliviate entre ustedes. ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? Muy bien. Parece que a todos les vendría bien un repaso. Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula. Ahora usemos los libros como objetos inertes que creen que son e intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros. Solo necesitarán un libro por pareja, señorita Dale, gracias a su lugar. ¡Adiós! ¿Eso no está mal? Aprende rápido. Tiene potencial, pero no olvide que eso no sirve si no practica. Siga así y tal vez llegue al nivel de la señorita Onai. Lo hicieron muy bien, ya es suficiente. Bueno, parece que ya saben lo básico y es un día maravilloso, así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión. Vayamos a tomar aire fresco. ¡Síganme! Siempre creí que la diversión y la destreza van de la mano. Los jugadores de Quidditch aquí presentes estarán de acuerdo. Nada mejor que un poco de competencia para demostrar nuestra habilidad con el encantamiento convocador, ¿no? ¿Por qué no dejamos que comience la nueva estudiante? Es simple. Lance Akio a una de las esferas y detenga su encantamiento en el último momento. Ahora, piensen que es como cobstones, digamos. Pero en vez de tirar las caricas, las van a invocar hacia ustedes. ¿El tipo es que no te esfera tanto? Muy bien. ¡Excelente control! ¡Espléndido! Muy bien. Puntos para Hufflepuff. Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa. Señorita O'Nai, ¿le molestaría presentarle un pequeño desafío? ¡Venga aquí! Será las azules igual que antes, señorita O'Nai. Usted jugará las rojas, ¿está claro? Sí, señor. ¡Allá voy! Así se hace. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eso es! ¡Allá va! ¡Aquí va! ¡Magnífico! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Puntuación perfecta! ¡Extraordinario! ¡Hagamos esto un poco más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto va mucho más allá de algo interesante. Sin duda. Basta de charla, concéntrense, lo necesitarán. Todo depende de esta ronda. ¡Vamos a ver! ¡Así se hace! ¡Aquí! ¡Excelente! ¡Allá vamos! ¡Eso es! ¡Qué pasa a todo el mundo! ¡Allá! ¡Sí! ¡Impresionante! Muy bien, ustedes dos. Bien hecho. Pueden retirarse. No olviden sus pertenencias al salir. Estuviste muy bien y aceptaste la derrota. No quería facilitarte las cosas. Me tomó semanas dominar Akio. Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí. Se hace más fácil, lo prometo. Gracias, pero siempre me las arreglo. Agradezco tu confianza. Me cambié de Ouagadou aquí justo antes de empezar cuarto año. A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí. De un momento a otro dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo a un nuevo colegio en otro país. Bueno, fue un placer hablar y competir contigo. También contigo. Ah, creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. Será mejor no hacerlo esperar. Hasta la próxima. Claro, puedes usar Akio en humanos. Redalio. Si me gustas. Para ser más exactos, tendrías que usarlo en su ropa, Sebastián. ¿Tendría un momento? Sabes que no funciona en humanos. Quería hablar conmigo, profesor. Así es. Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas. Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor. ¿Qué encanto hay en lo esperado? La señorita Onai es una bruja talentosa. Tómelo con calma. A veces uno aprende más de las batallas que pierde. Claro, profesor. Fue un partido desafiante. La señorita Onai siempre es una feroz competidora. Aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída. Bien. La profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudios normal. Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando. ¡Hola! ¡Hola! Tú acabas de empezar, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!